Pero bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la alfombra verde este año y hablar con muchos de los famosos, entre ellos la pareja del momento, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Maite Perroni y otros famosos y bueno, aquí está lo que me dijeron, a su paso de la alfombra verde. Comenzamos. Qué rumba la de esta noche porque vamos a celebrar con el grande J Balvin, ¿cómo está? Está linda, gracias mi reina, muy bien, muy contento, ansioso de hacer el mejor show, de representar como tiene que ser la sangre nueva de artistas y bueno, se la dejamos todo yo sea nuestro talento a trabajar. Yo creo que es increíble llegar a los Estados Unidos y ver a toda la gente latina aquí reunida y celebrando la música y 15 años de Grammy, ya es importante. Y tú muy bien acompañado, Sebastián, la primera alfombra roja o verde en este caso como pareja. Sí, muy, muy feliz, la verdad, emocionado, contento y con ganas de festejar estos 15 años de los Grammys. A ver, ¿tú le escogiste el traje a Sebastián y él el tuyo o cómo se pusieron de acuerdo? Porque andan hasta bien combinados. Pues realmente fue bastante divertido, Sebastián, todo lo que se ponga, hasta una bolsa de papas se le ve muy bien, entonces siempre hay garantía con él y yo traigo un vestido de Abel López, un diseñador mexicano, unos accesorios divinos, estoy muy contenta de hacer algo diferente. Es la primera ocasión en la que venimos a la fiesta de los Latin Grammys, ya hemos estado nominados por otras ocasiones y tenemos la fortuna de tener dos Grammys ya en la oficina de la banda, pero en esta ocasión pues disfrutamos mucho de esta semana, vamos a disfrutar mucho de la noche, de la fiesta y esperemos en Dios de las dos nominaciones podamos llevarnos las dos, ¿no por qué? ¿Por qué pensar en poquito? ¿Verdad? Yo es la tercera vez que estoy aquí. Ángela y Leonardo Aguilar, ¿cómo están? Bien, muy emocionados de estar aquí, esperando que mi papá se gane su Grammy. ¿Y por qué vinieron tan solitos? ¿Ya les dieron permiso de caminar solos en la alfombra? Sí, y también no queríamos estorbarle a mi papá. Esta noche te veo muy solito, pero yo sé que por ahí tiene que andar tu amuleto de la buena suerte. Ya me dijo mi vieja, mi talismán, mi talismán, mi esposa que es la primera vez que viene para acá, siempre me ha tenido muchas ganas, y el año pasado le dije, ¿sabes qué? Vamos a estar, si salimos nominados, le dije, vamos a estar presentes en la quinceava entrega de los Latin Grammys. Y bueno, afortunadamente nos nominaron y le invité y bueno, ahorita me está esperando allá adentro para poder disfrutar del show, que es un show espectacular. Y bueno, por supuesto que para darle, que me dé el abrazo bien grande, ¿no? Porque creo que me lo merezco. Vinieron solos, ¿verdad? ¿No trajeron a las niñas? Hoy venimos de novios, venimos de novios, mi esposa y yo, me la robé, le dije, ¿sabes qué? Vámonos un par de días ahí tú y yo solitos, y las niñas quitan mucho tiempo, ¿no? Pero bonito, ¿no? Pero bueno, dije, si te robo un par de días, creo que las niñas van a estar contentas, tú vas a ser contenta y yo también voy a estar contenta, ¿no? Porque siempre como pareja hay que darse esos espacios para tu esposa y para, bueno, pues obviamente para el esposo también. ¿Ese vestido que andas es cómodo? Sí, es súper cómodo. ¿Vas a poder bailar? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué ritmo quiere bailar esta noche? Todos, la música latina es la mejor, así que el que pongan uno lo siente y lo baila.